Cuando estamos mal, todos buscamos alguna forma de ayuda. Y esto le pasó a Coté López, quien no se sentía bien y optó por medicina alternativa y musicoterapia para sanarse, como lo contó en su cuenta de Instagram. Les cuento que hoy quedé loca con ellos. Ojo, nadie me contó. Esto lo vi con mis propios ojos. Cómo disolvió un quiste en 15 segundos. Cómo quitaron un dolor de cabeza y miles de cosas más. Por eso, nosotros fuimos donde el musicoterapeuta que la atendió, Ramón Robles, para preguntarle qué le pasó a la Coté. Bueno, ella tenía un dolor del hombro y se le quitó en un instante. Le hicimos terapia, le pisa iónica y se le pasó el malestar. Quiso ir también para ver si era rara. Llegó mucha gente escéptica. Y comprobaron que el sistema sirve. Y Coté López llegó por un dolor de... De hombro, porque es tanto tomar el niño en brazo. Entonces, y en un instante le acomodamos el brazo y se le pasó un dolor. Y necesitó solo una terapia. No necesitaba otra terapia. ¿Y no tenía ningún otro problema en la Coté? Bueno, había tenido varias operaciones, parece. Cuando tomamos un puce y checamos. Pero muchas cosas no se las dejé yo porque había más personas. Entonces, pero se sintió muy bien después. Y bueno, no es por ser copuchenta, pero igual le pregunté si nos podía contar algo más de ella. Mira, es una persona muy sensitiva, muy emotiva. Y es una persona muy sana. Y ese día incluso yo le di hasta el abra. Y tiene una abra bien amplia. ¿Les interesó el tema, verdad? Lo sabía. Por eso le pedí que me explicara más en profundidad de qué se trata. Es un complemento de conocimiento de lamas tibetano, medicina hindú, japonesa, china, que yo hice un tipo de metodología. Y frecuencias. Resulta que nosotros podemos aplicar a las emociones justamente para que muchas enfermedades puedan reducirse. ¿Estos son los cuencos? Los cuencos. Tú tomas un cuenco, por ejemplo, aquí tenemos personas que tengan angustia o problemas en la tiroides. Yo aplico. ¿Las notas que hacen cuencos salen un dolor específico? Específico. Y este es el caretano, un instrumento sagrado que se ubican en la zona de dolor. Entonces supongamos que te duele el estómago. Entonces yo toco acá y va saliendo la energía del dolor. Tú vas a sentir una sensación de alivio. Mira, me sentía como bien inflamada y muchos dolores. Y hasta el día de hoy no he vuelto a tener una crisis como esa que tuve. Después de operada de cáncer de mama, llegué acá, pero venía así. Mira como un dolor. ¿Cómo lo he hecho? Claro. Y ustedes, ¿se imaginaban que podían sanarse o aliviar sus dolencias con música?